metro en Sosocotla. Vámonos hasta a la zona oriente porque hoy se conmemora el aniversario del general Emiliano Zapata y una ceremonia cívica que se realiza pues de manera tradicional en Cuautla, muy cerca también de allá, la de la tierra del jefe, y Estrella nos tiene los detalles. Estrella, Pedro, esta conmemoración, ¿Qué fueron lo que dijeron las organizaciones campesinas? Estrella. Hola, ¿Qué tal? Nuevamente buena tarde, así es, hoy se realizó una conmemoración más del ministerio luctuoso del general Emiliano Zapata, esto fue en la Alameda de Cuautla y fue encabezada por los alcaldes Manuela Huerto Bar de Jutepec y Raúl Tadeo Aba de Cuautla. Este hecho, para los integrantes del Congreso Agrario Permanente en voz de David Padilla, también representante de El Barzón Morelos, pues fue un acto que dejó mucho que desear porque acudieron solo funcionarios de segundo nivel, así lo consideró debido a que no estuvo ni el gobernador del estado Graco Ramírez y tampoco ninguna autoridad de nivel de la federación, pues solamente acudió el delegado de Zagarpa, Rafael Ambriz. Y bueno, destacó este líder campesino que realmente es una pena que de esta manera demuestren la falta de compromiso por parte de las autoridades hacia el sector campesino. Te comento que durante el encuentro, el perredista a Huerto Bar exaltó el compromiso y apoyo que desde el gobierno estatal se ha gestionado ante la federación para el impulso del campo, situación que contrastó con el pronunciamiento que emitió David Padilla, quien fue la voz del sector campesino. Escuchemos brevemente lo que reprochó públicamente este líder campesino. en el país, mientras que nuestros gobernantes se prostituyen y luchan por el simple poder, sin ideología, sin programas de lucha social, sino que resalta solo su interés que se juega entre los actores políticos que antes fueron asesorios y se desnostaron entre sí, hoy se estrechan las manos y andan juntos para seguir explotando al pueblo. Y así ha sido siempre. Bueno, hay la voz de David Padilla y bueno, también reprochó que justo en este sexenio es cuando más apoyo se producen, pero a las empresas, sobre todo extranjeras, para devastar el territorio mexicano y recordó que Morelos no está extenso de este tipo de situaciones y destacó pues la construcción y básicamente la imposición de el megaproyecto, el gasoducto integral Morelos, en el cual pues constituye una termoeléctrica, también un gasoducto y un acuaducto y para el líder campesino, pues esto representa un golpe duro para el campesinado debido a que inicia ya este despojo de tierras y bueno, quienes van a tener el mayor beneficio de esto pues son las empresas españolas que son extranjeras y deja mucho riesgo para las poblaciones que viven en estas zonas. Este es el reporte, Iván. Gracias, Estrella, por la información, lo que dicen a este evento que bueno, sin lugar a dudas importante para todos en el estado de Morelos, pero máxime para las organizaciones del campo, lo que están diciendo es que bueno, aparentemente no se le dio la importancia o el nivel que pues merece. Gracias, Estrella, por la información y más adelante seguimos contigo con más de los detalles de lo que el día de hoy sucedió en el Cuautla y también lo que dicen las organizaciones sociales en torno a la conmemoración de estos eventos, 98 años ya de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, aquí en donde es la cuna de la revolución del sur en el estado de Morelos, el nacido en Ayala y bueno, pues en las redes sociales la mayoría de los políticos en el estado de Morelos reivindicaron la lucha social del general Emiliano Zapata con pues los postulados de tierra y libertad así las cosas con lo que sucedió en la Alameda de Cuautla incluso el evento estuvo encabezado el día de hoy por autoridades del gobierno del estado y el alcalde de Jutepec curiosamente el alcalde José Manuel Aguero Tobar enviado en representación del poder ejecutivo autoridades de la Zagarpa autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y bueno también estuvieron organizaciones campesinas por supuesto en este caso del Consejo Agrario Permanente así las cosas la celebración de los 98 años de el asesinato de Emiliano Zapata Salazar usted que opina a través de nuestras redes sociales se puede opinar en Twitter en nuestra plataforma de Facebook y en nuestra plataforma de YouTube y en nuestra